Machera Machera su balcone, columba a mia cara Mando un'alza a mie con vera pasione E pido all'imbara, con vera pasione Mando un'alza a mie columba a mia cara Tutto come il tenia columba a mia cara Con vera pasione, mando un'alza a mie Machera su balcone, columba a mia cara Machera su balcone, columba a mia cara Machera su balcone, columba a mia cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!